Hablando de pie, pruebas y quizás de querer, palabras que hacer pensar a la mujer, al recordar las luego. Yo soy la modesta, que calles y plazas, con su taconeado orgullos levantar. Hoy es calle... ¿Cómo dice, voy a calletar, lo que? Ah, en fiestas, yo soy la primera en las formaciones y en la protección. Y me dicen todos a mí, ya me moriré por ti, y apoyas a mí, y yo sí, por no decir eso ya no supiría. La madre en Dios, también sí, que siempre fue alegre y desde un muerto, no conoce pelo, sabido es mí, la madre en Dios, que es verdad, buscando de pie, que de compasión, y los recuerdos de amores de un día. Ella muerta siempre en un recto cinta de su corazón, hay bendita tierra donde aparecen, entonces las mujeres que no lo desean, esa tierra ría, tierra de alegría, por el mismo tiempo yo no he de cambiar. y se unENDiente al final, porque como no hay coro, hacemos una letra y luego una. Vamos a ver que esto no es mi tierra. Vamos a ver que yo siempre morré.